La pregunta es justamente, Cristina Kirchner, ¿puede ir presa entonces en este marco? Sí, eventualmente podría ir presa, pero hoy por hoy depende del resultado del procedimiento del desafuero que se llevará a cabo. Tengo entendido que ya se pidió en la Cámara respectiva y en cuanto se haga lugar a ese pedido o no, podrá ir o no presa. Si se hace al lugar, obviamente iría presa. El tema central acá es ver si efectivamente qué es lo que va a hacer la Cámara de Senadores respecto a este pedido de desafuero, porque de lo contrario la orden judicial que se dictó hoy de prisión preventiva, en abstracto, o sea, no podría llegar a hacerse efectiva, o sea que no podría ir presa. Está dependiendo estrictamente del desafuero. Hace muy poquito vivimos, lo vimos justamente por los medios, el desafuero de Debido, del diputado Debido. Bueno, ahora entendremos, ¿sigue el mismo camino el desafuero para la senadora Cristina Fernández de Kirchner? Sí, es el mismo camino en el cual se forma una comisión que se debe expedir dentro de los 60 días, y si no se expide, la Cámara tiene 180 días para pronunciarse, o sea que estamos hablando de un plazo bastante, de 6 meses. Por eso me parece una decisión judicial y política. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque deja de ser judicial al momento en que se dicta, precisamente luego de que Cristina asumiera como senadora, días atrás no tenía fueros, es decir, que si se podría haber dictado esa resolución hace días atrás, de igual modo, y hoy sí estaríamos con Cristina privada de la libertad. Pero se ajusta a los fueros de Cristina, esta posible privación de la libertad, y el resultado no es el mismo, y entonces ahí evaluamos por qué es que se hace, en qué marco y bajo qué consecuencias. A la senadora Cristina Fernández de Kirchner se le acusa de traición, a la patria, de encubrimiento y también de haber engañado a los legisladores para que votaran justamente este memorándum. ¿Qué opinión te merece, desde lo jurídico, la causa o el pedido de Bonadio? Desde lo jurídico, bueno, obviamente que nosotros, porque por ahí se está hablando mucho de la privación o no de la libertad de Cristina Fernández como expresidenta, la realidad es esa. Pero lo que se tiene que evaluar en realidad es la causa que origina es la denuncia inicial de Nisman, que fue desestimada y llega Bonadio, llega el juez Bonadio, el cual lo que evalúa es si ese memorándum fue realizado con otros ánimos, o sea, con otro tipo de objetivos, más que lo que a la vista uno lo lee, yo he tenido la oportunidad de leerlo, y sí, claramente no parecería lógicamente que se firme un memorándum con el país principalmente que estaba siendo investigado y que estaba siendo acusado del atentado a la AMIA. No parece lógico, eso en inicio podemos decir eso. Después hay que ver si se puede probar esa animosidad o ese beneficio que se buscaba indirectamente y si en realidad existió el delito de traición a la patria. ¿No hay ninguna contradicción en que un juez que estuvo involucrado justamente con esta misma causa hoy lleve adelante este pedido de detención sobre Cristina Fernández de Quina, este giro? Y sí, es contradictorio porque lo contradictorio termina siendo que en realidad las investigaciones parece que de repente avanzaran en nada, en pocos días, y en su momento cuando la expresidenta estaba en su cargo, no era de la misma forma, no había sido investigada de la misma forma por el mismo juez Bonadio, y luego ahora que no está en el poder parece que avanzara y entonces pareciera que la independencia no se mantiene, que el juez Bonadio corriera por un carril más que nada político que judicial y eso es lo que preocupa, incluso con la misma resolución de hoy dictando una preventiva que no se va a poder hacer efectiva, entonces pareciera que el efecto es más bien en los medios que jurídicamente, porque se habla de que se dictó una medida por entorpecimiento, por un montón, se funda esa prisión preventiva porque no es la regla la prisión preventiva, hasta tanto se llegue a una sentencia y una posible condena, no es la regla. Entonces, como primer paso, el desafuero, pero que ya estaría encaminado, porque si ya lo pidió esto podría empezar a darse la semana que viene. Por supuesto, sí, hay que ver cómo lo manejan y en qué tiempo resuelven por el sí o por el no del desafuero. Luego, una vez que si se hiciera el lugar al desafuero, automáticamente Cristina se vería privada de su libertad, porque la orden de detención ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!